¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llegó un mail para tatuarse un caramelo, un Butter Toffees, me contó que era por su abuelo, entonces yo cuando subí el tatuaje a mis redes lo comenté y ahí no pensé que iba a tener tanta respuesta como tuvo, que todo el mundo ponía, no, mi abuelo también me da los mismos, mi abuela también me da los mismos caramelos. Lo que hace que tenga tanta repercusión es que te traslada a un momento compartido, el Butter Toffees te traslada a ese encuentro del abuelo con el nieto o con la nieta y lo que charlaban y el momento compartido. Estoy recontenta. De hecho en un momento por ahí me parecía muy visible y después dije no, porque lo voy a ver todos los días y todos los días me voy a acordar del abuelo. Para ir si lo pudiera ver una vez más, decirle que lo amo, que fue importantísimo y que lo extraño también.